Esta mañana se llevó a cabo la clausura del XIX Curso Nacional y X Internacional de Operaciones Especiales y Tácticas Policiales, con un acontecimiento especial y muy importante en la institución, ya que el GOE rompe paradigmas y por primera vez en su unidad incluye a personal femenino a sus filas. Luego de siete meses de un intenso entrenamiento y preparación, en el cual 16 servidores policiales nacionales y tres policías de la República de Panamá hoy logran cumplir su sueño. Demostrando mística, constancia y dedicación, esta mañana cumplen su meta, la de pertenecer a la unidad especial GOE. En esta radiante mañana de enero se realiza un hecho histórico en el acontecer de nueva Policía Nacional, ya que vivimos épocas de cambio y hemos roto paradigmas. Tenemos una sociedad más inclusiva, donde la parte es sustancial y lo mejor que tiene la institución es el talento humano. Por ello, podemos decir que contamos en nuestras filas con dos funcionarias, nuestra mujer ecuatoriana, con toda su belleza, su valentía, su capacidad y su honor, están graduándose esta mañana. Se contó con la grata presencia de la presidenta de la Asamblea Nacional encargada, Rosana Alvarado, quien con gran orgullo felicitó y resaltó la participación de las dos mujeres policías que hoy obtienen este logro. En este, que es un acto simbólico que, como les digo, me emociona y me enorgullece, no puedo dejar de mencionar lo que significa para las compañeras mujeres, y digo compañeras, no porque yo sea parte de esta noble institución, sino porque soy mujer y considero a todas las mujeres mis compañeras. Lo que significa poder contar una primera vez en la historia del Ecuador con mujeres comandos. Creo que la patria ecuatoriana está haciendo una reivindicación histórica con la participación de estas dos compañeras a todas las mujeres del Ecuador. Así como también del señor general superior, Diego Mejía Valencia, comandante general de la Policía Nacional, destacó también el excelente trabajo desplegado por el Grupo de Operaciones Especiales. Desde su creación, el Grupo de Operaciones Especiales ha aportado un gran servicio al país, convirtiéndose en una unidad especializada imprescindible para la Policía Nacional del Ecuador. En los últimos años, dentro de la institución, hemos tenido las primeras generales de la República, las primeras comandantes de zonas, de subzonas, y ahora las primeras mujeres comandos, con sólida preparación para enfrentar eventos críticos de alto riesgo, rescate y salvataje de personas, protección de dignitarios, entre otras. En nombre de Dios los bendigo, policías de honor, de voluntad invencible, con nombres ideales al servicio de la patria. Gracias por lo que hacen por el pueblo, la Iglesia los bendice y Dios les ama inmensamente. Que en su nombre y con su bendición, sean ustedes ahora portadores de esas actitudes especiales, Grupo de Operaciones Especiales, especiales por el punto de honor, por la vida y por la nobleza y honestidad del corazón. Que Dios los bendiga. Muchas gracias y su fineza y su objeción.